¿Cuál es el resultado de los deportistas? Los deportistas que han triunfado, que triunfan y que seguirán triunfando, pero la verdad que estamos contentos de que esta iniciativa de estos muchachos, que hace mucho tiempo que trabajaron, que hicieron un trabajo profesional, llegue, culmine y con el éxito que ellos se merecen también. ¿Te encontraste con algún material que ya no recordabas? ¿Pudiste ver algo del documental? Yo miré parte, quería verla hoy por primera vez. Evidentemente que algunas cosas pude observar, pero según me han comentado que hay mucho material que ni siquiera yo sabía que lo habían recopilado. Así que realmente vamos a disfrutar y vamos a ver esas sorpresas. ¿Te entusiasmaste con el trabajo? ¿Te entusiasmaste con la idea desde el inicio? ¿O pusiste ciertas dudas, ciertos reparos? No, no, no. A ver, sabía que de la manera que lo venían encarando. Por supuesto que como algo que nace, siempre querés tener la curiosidad de ver realmente de qué manera se va a encarar. No soy especialista ni nada que se les parezca en temas de películas o de documentales, pero bueno, después que se le dio la forma y que más o menos vimos cómo se iba tomando, con testimonios, ¿no? Porque digo, una cosa es poder contar un relato, ¿no? De la manera que uno lo puede ver y otra cosa es recabar el testimonio de la gente y con documentos que, bueno, se podrá como en todo orden de la vida estar de acuerdo con la figura, con la figura, la camiseta que vistió, la camiseta que no vistió, pero son testimonios, documentos que están ahí y que son parte de la historia, ¿no? ¿Qué esperas de esta noche? Bueno, salir contentos, agradecerle por supuesto a los muchachos que trabajaron durante mucho tiempo. Sabemos que fue un trabajo duro y bueno, yo creo que más allá de la documental en sí, hay un trabajo de gente que con sacrificio y con esfuerzo, parecido a lo que uno también le tocó vivir en su carrera deportiva, hace sus armas en el trabajo de ellos, ¿verdad? Que es la cinematografía.